Bueno, ¿estábamos ahí? ¿Ven la pantalla? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a hablar del último experimento en el que vamos a analizar la interacción espinórbita, que nos permite explicar el desdoblamiento de los niveles electrónicos. En particular vamos a analizar el desdoblamiento de los niveles L2 y L3 y a partir de analizar la posición de esos bordes de absorción vamos a determinar la constante de estructura fina. Vamos a usar un poco como excusa esa medida que vamos a hacer de la posición de los bordes de absorción para determinar la constante de estructura fina. Entonces, ¿en qué consiste la interacción espinórbita? Bueno, teniendo en cuenta que el spin del electrón tiene una doble orientación respecto del momento angular, esta doble orientación da lugar a un desdoblamiento de los niveles de energía. Acuérdense que cuando resolvíamos la cuestión de Schrodinger llegábamos a unos niveles de energía que solamente dependían del número cuántico principal. Entonces no tenían en cuenta lo que se conoce como la estructura fina. Si uno analiza los espectros de emisión, uno encuentra que hay líneas que están como dobles. En lugar de tener una única línea K-alpha, tiene dos líneas K-alpha. Entonces, para poder explicar ese fenómeno tenemos que entender un poco qué es lo que pasa con este proceso, este fenómeno de interacción espinórbita. Entonces, para entenderlo, yo no sé si Chufo llegó a esto, al final no hablé con Chufo esta semana y no sé si alcanzó a hablar de este tema, pero yo voy a hacer una explicación muy sencilla, él probablemente después haga un poquito más de detalles sobre este fenómeno. Pero para entenderlo, imaginémonos, si tenemos un sistema de referencia X y Z que está fijo al núcleo del átomo, el electrón va a estar rotando con una cierta velocidad alrededor del núcleo, con un cierto momento angular L. Ahora, si ponemos un sistema de referencia fijo en el electrón, lo que vamos a ver ahí desde ese sistema de referencia, parándonos en el electrón, es al núcleo, es decir, a la carga positiva del núcleo, rotando con una cierta velocidad alrededor del electrón. Entonces, esa carga positiva lo que va a hacer es producir un campo magnético en la posición del electrón. Ese campo magnético va a ser paralelo al momento angular L del electrón. Entonces, como el electrón está a reposo en ese sistema de referencia, la única interacción de ese campo magnético que genera el núcleo es con el momento magnético LMS debido al spin del electrón. Entonces, hay un acoplamiento, hay una interacción entre el campo magnético que genera el núcleo con el momento magnético de spin del electrón. Y la energía potencial magnética que está asociada a esa interacción va a ser proporcional al producto del momento magnético por el campo magnético B. Como B es paralelo a L y MS es paralelo al spin, esta interacción, o sea, esta energía potencial va a ser proporcional al producto de S por L. O sea, que la energía del electrón debido a esta interacción spin-órbita la podemos escribir como una constante C, de proporcionalidad que no importa cuánto vale, por el producto del spin del electrón por el momento angular del electrón. Entonces aparece un término adicional de energía cuando analizamos los niveles electrónicos que van a estar asociados con esta interacción entre, que se produce, este acoplamiento que se produce entre el spin del electrón y el momento angular. Entonces podemos escribir ahora la energía como la energía que obteníamos de resolver la ecuación de Schrödinger, la que dependía del número cuántico principal, más un término asociado a la interacción esta que se conoce como interacción spin-órbita. Como el momento de spin como S puede tener dos orientaciones respecto al momento angular, L, esta interacción spin-órbita lo que hace es desdoblarme cada nivel del electrón con un dado valor de L en dos niveles muy próximos. Salvo, obviamente, en el caso en el que tenemos los niveles S, los niveles de L igual a cero, porque cuando L es igual a cero, este producto me da cero. Entonces en ese caso no tengo doble orientación. Entonces si miramos cómo quedan los niveles electrónicos cuando tenemos en cuenta la interacción spin-órbita, lo que vemos es que los niveles con L igual a cero quedan como antes. Para L igual a uno tengo el nivel 1S, para L igual a dos el 2S y para L igual a tres el 3S. No tengo cambios ahí porque como L es igual a cero, este producto me da cero y no tengo un desdoblamiento de niveles. Ahora, para los niveles con L mayor que uno, cada nivel electrónico, o sea, el nivel 3P, por ejemplo, que teníamos acá, se va a desdoblar en dos. Asociado con las dos orientaciones de spin que tiene el electrón respecto al momento angular. Entonces vamos a tener para L igual a dos, dos niveles electrónicos que se denominan como 2P1 medio y 2P3 medio, o sea, este subíndice corresponde al número cuántico del momento angular total, el J, que acuérdense que es el L más el MS. Los niveles 3P también se desdoblan en dos, en un medio y en 3P1 medio y 3P3 medio, los niveles con L igual a dos va a pasar exactamente lo mismo y así sucesivamente. Entonces esto nos permite explicar la estructura fina que tenemos en los espectros de emisión. Por ejemplo, cuando yo generaba un hueco en un electrón 1S y lo llenaba desde un nivel 2P, no veía una única línea de emisión, si uno lo miraba en detalle, ¿no? Con los experimentos que hicimos nosotros no fuimos capaces de resolver eso, pero si uno mira en detalle ve que no hay solamente una línea K-alfa proveniente de esa excitación que se produce cuando lleno ese nivel 1S con un electrón 2P, sino que aparecen dos líneas, porque tengo dos posibles niveles de energía desde los cuales llenar ese hueco que genera en el 1S. Y para niveles superiores, eso sí, podíamos llegar a verlo, en alguna de las líneas de emisión, seguramente de las líneas L, ustedes veían que había un pequeño desdoblamiento y podían llegar a ver dos niveles, lo que se conoce como estructura fina. Entonces con esto podemos un poco explicar esta tabla de la que ya habíamos visto y habíamos hablado, pero bueno, que tenía ciertos niveles electrónicos que no podíamos explicar de alguna manera, simplemente teniendo en cuenta los niveles electrónicos que deducimos de la ecuación de Siora-Desca. Como les decía, en aquel momento hay dos notaciones, esta es la moderna, la que estaba hablando, pero hay una notación espectroscópica que hace mención a los niveles electrónicos con letras mayúsculas y unos subíndices, con letras griegas. Entonces los niveles electrónicos, el nivel electrónico 1S, lo llamamos nivel K, o K para K, o Shell, Shell en inglés es la palabra que se usa, Shell, y van a ver que con eso vamos a tener asociado lo que se conoce como borde de absorción. Ahora vamos a hablar de qué es lo que, a qué llamamos borde de absorción. Entonces vamos a hablar en general de los bordes de absorción K, de los bordes de absorción L1, L2 y L3, y eso vamos a ver un poco lo que veamos en el experimento de hoy. Y de la misma manera, el nivel 2S lo llamamos L1, el 2P1 medio L2, el 2P3 medio L3. Entonces los niveles electrónicos con notación espectroscópica van a tener estas letras y van a ser las que usemos ahora. Nosotros en particular vamos a analizar estos dos niveles, es decir, lo que vamos a hacer es un experimento en el cual generemos efectos fotoeléctricos desde estos niveles electrónicos L2 y L3, es decir, vamos a arrancar electrones desde estas capas profundas. Uno puede hacer una cuenta haciendo un tratamiento perturbativo, de esto lo van a ver recién muy avanzado en cuántica, así que no voy a hacer mucho no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero uno puede hacer una cuenta haciendo un tratamiento perturbativo para determinar cuál es la separación que se produce entre esos niveles por el doblamiento espinórbita. Y uno puede encontrar una expresión como esta que está acá, donde la separación que se produce por el doblamiento espinórbita entre los dos niveles electrónicos va a depender del número cuántico L y va a depender de esta cantidad A, que fíjense que está escrita acá y depende de un montón de cosas, depende de los C sub n, es decir, la solución de la ecuación de Schrodinger para los niveles electrónicos, depende del número cuántico N, del L y de lo que se conoce como constante de estructura fina, que es esta alfa que está acá, que tiene esta expresión. Y también del Z, del número atómico del elemento que estemos analizando, va como Z cuadrado. Si usamos la expresión que tenemos como solución de la ecuación de Schrodinger para los niveles electrónicos y lo reemplazamos acá, podemos llegar a una expresión final para la separación de los niveles por desdoblamiento espinórbita que va como Z a la cuarta y depende después con la inversa de N cubo y con el producto de L por L más 1. Entonces esta va a ser la expresión que nos va a interesar analizar a nosotros. Lo que vamos a hacer es, de alguna manera, medir esta separación entre los niveles electrónicos para un cierto par de niveles para diferentes elementos y ver cómo depende esa separación, ese splitting de niveles electrónicos con el Z. En este modelo lo que estamos usando obviamente es la solución del átomo hidrogenoide, ¿no? Entonces podemos hacer una mejora en la aproximación suponiendo que el efecto del resto de los electrones resulta en una carga efectiva de Z menos sigma, donde sigma es lo que ya vimos en el experimento anterior cuando analizamos en el de Mosley, perdón, en dos experimentos antes, cuando analizábamos las líneas de emisión y teníamos en cuenta una constante de apantallamiento, ¿no? Es decir, el efecto conjunto de todos los electrones internos lo conteníamos en esta constante que llamamos constante de apantallamiento. Entonces uno puede mejorar esta aproximación reemplazando Z por un Z menos sigma, donde sigma es esa constante de apantallamiento. Entonces, bueno, como les decía, vamos a analizar este desdoblamiento en función de Z para las transiciones 2P1 medios a 2P3 medios. Es decir, lo que se conoce como bordes de absorción L2 y L3. Lo que vamos a hacer es arrancar por efecto fotoeléctrico electrones desde estas capas L2 y L3, es decir, niveles de N igual a 2 L igual a 1. Y esos niveles van a estar desdoblados en dos niveles y lo que vamos a hacer en dos subcapas y lo que vamos a hacer es medir o determinar la separación entre ellas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo que vamos a hacer... Sí. Toda esta parte me costó un montón. No estoy entendiendo ni siquiera qué es un tratamiento perturbativo y por qué de dónde salen estas ecuaciones. Por eso, no voy a entrar en detalle eso porque ya te digo, esto es algo que van a ver en Cuántica 2. Entonces, no me voy a meter en cómo se hace este análisis. Lo que vos tenés ahora es que tenés que resolver una ecuación de Schoinger donde ahora tenés un término adicional que está asociado con esta interacción. Y eso lo tomás, lo vas a analizar como si fuera una perturbación sobre la solución original. Pero no no tiene sentido que nos pongamos a discutir esto porque no tienen las herramientas para analizarlo ahora. Entonces, lo que les estoy dando simplemente es el resultado sobre ese análisis. Está bien. Bueno. Entonces, el tratamiento perturbativo lo que hace es pensar que el término adicional que vos tenés en la ecuación de Schoinger es una perturbación respecto, o sea, que es una contribución muy pequeña, lo cual es cierto porque la separación que se produce, o sea, el término adicional en energía es pequeño respecto a la solución original, o sea, la ecuación de Schoinger. Entonces, eso es lo que se conoce como tratamiento perturbativo y es lo que se usa para encontrar estas soluciones o estos términos adicionales a la solución original. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para determinar esto? Bueno, lo que vamos a analizar es el coeficiente de atenuación lineal. Lo que vamos a determinar nosotros es el coeficiente de atenuación lineal, eso ya hablamos en la clase pasada, vimos que la fracción de fotones que son removidos de un as monoenergético de rayos X o rayos gamma por unidad de espesor de un material es lo que llamamos el coeficiente de atenuación lineal, ¿no? Que lo denominamos con una letra mu. Entonces, si nosotros tenemos un as incidente con n fotones, el número de fotones que son removidos por diferentes procesos de interacción de radiación de la materia por unidad de tiempo por un material con un espesor diferencial de X tiene esta expresión. Va a ser el coeficiente de atenuación lineal por el número de fotones originales por el espesor del material, en este caso el diferencial. Esa va a ser la cantidad de fotones que van a ser removidos del as. Si lo integramos en todo el espesor, lo que tenemos es la cantidad de fotones que atraviesan el espesor X de material. Y la cantidad de fotones que atraviesan el fotón X va a ser la cantidad de fotones incidentes por el exponencial de E a la menos mu por X. donde N0 es la cantidad de fotones incidentes. De manera que si yo tengo un cierto espesor X y incido con N0 de fotones voy a atravesar ese material con N fotones donde este N está dado por esta expresión de acá. Fíjense que si yo resuelvo acá paso esto dividiendo y aplico el logaritmo puedo encontrar una expresión para el producto del coeficiente de atenuación lineal multiplicado por el expresor que va a ser simplemente el logaritmo de N0 sobre N. Es decir que si yo puedo medir la cantidad de fotones transmitidos y la cantidad de fotones incidentes hago el logaritmo de ese cociente y lo que tengo es algo que es proporcional al coeficiente de atenuación lineal multiplicado en este caso por el espesor del material que estoy utilizando para el experimento. Entonces esta es poco la idea que tenemos que tener en la cabeza. Yo puedo determinar el coeficiente de atenuación lineal midiendo la cantidad de fotones antes y después de mi muestra. Ahora, tengan en cuenta que el coeficiente de atenuación lineal es la suma de los coeficientes de atenuación lineal de todos los procesos de interacción de radiación con la materia, que fue lo que charlamos un poco de la clase pasada. Yo tengo a este mu, está compuesto por el mu-ralley más el mu fotoeléctrico más el mu de Compton más el mu de la producción de panes. Ahora, si yo veo lo que pasa en la región de los rayos X entre 1 y 100 kiloelectron-volts entre 1 y 100 más o menos, fíjense que en este caso es hecho para el plomo, pero en general para cualquier elemento de la tabla periódica esto más o menos se cumple, el coeficiente de atenuación lineal por efecto fotoeléctrico es varios órdenes de magnitud, incluso en algunos casos casi 3, pero en general 1 o 2 órdenes de magnitud mayor que los demás. de manera que yo si trabajo en esta región de rayos X de algunas decenas o centenas o miles de electron-volts puedo aproximar esta cuenta al coeficiente de atenuación lineal fotoeléctrico multiplicado por el espesor. Entonces, yo midiendo el número de fotones antes y después de la muestra puedo determinar el coeficiente de atenuación lineal por efecto fotoeléctrico. que si miramos en detalle fíjense que tiene generar una caída con la energía pero tiene una cierta estructura fina lo que se conoce como estructura fina que está dada por pequeños saltos a energías bien definidas. Esos saltos corresponden a lo que se conoce justamente con ese nombre que yo les decía hoy con bordes de absorción. Cada uno de estos saltos corresponde a la energía para la cual yo puedo empezar a producir efecto fotoeléctrico en una de las capas profundas del átomo sobre el cual estoy incidiendo. Entonces, la masa energética corresponderá a lo que se conoce como borde de absorción K. Es decir, que estoy pudiendo generar efecto fotoeléctrico sobre los electrones 1S. El siguiente borde de absorción que aparece cuando voy bajando la energía corresponderá al caso en el que puedo generar efecto fotoeléctrico en el nivel 2S. O sea, el nivel que conocemos espectroscópicamente como el borde de absorción L1. Y después vendrán los dos niveles 2P que ahora como sabemos están desdoblados y que serán los niveles los borde de absorción L2 y L3. Entonces, midiendo la cantidad de fotones antes y después de la muestra y haciendo el logaritmo de C cociente puedo determinar la forma puedo determinar el coeficiente de absorción fotoeléctrico y a partir de ese coeficiente de absorción fotoeléctrico podré ver dónde se encuentran los niveles electrónicos que me interesan a mí analizar en este caso los 2P1 medio y los 2P3 medio o sea, los bordes de absorción L2 y L3. Entonces, si miramos en detalle la región para un elemento en particular no me acuerdo para cuál era ese que hice este dibujo pero no importa para el caso no es importante si miramos en detalle la región de lo que serían los bordes de absorción L2 y L3 lo que vamos a ver es una estructura más o menos como la que está acá fíjense que yo tengo un coeficiente de absorción que va decreciendo y para una energía determinada el coeficiente de absorción pega un salto ¿por qué? porque el átomo empieza a absorber muchos más fotones porque yo ahora con los fotones que estoy incidiendo puedo empezar a arrancar electrones desde el nivel 2P3 medio o sea, sacar electrones perdón, 2P1 medio sacar electrones desde el borde desde la capa L3 entonces se produce un salto en el borde de absorción después de este salto bueno, acá la estructura después fina que aparece acá no importa no vamos a entrar mucho en detalle porque esto tiene un salto acá pero digamos para hacer corto la explicación eso tiene que ver con que lo que estoy la muestra que estoy utilizando acá no es un metal puro sino que es un un óxido y en el caso de los óxidos bueno, hay una transferencia de electrones entre el metal y los oxígenos y eso genera que se produzcan unas transiciones resonantes como esta que aparece acá después el coeficiente de absorción decae de nuevo con la misma tendencia que lo venía haciendo antes de ese borde de absorción y cuando llego a la energía suficiente para arrancar un electrón 2p3 medios tengo otro salto y aparece otro borde de absorción que corresponde al borde de absorción que llamamos L2 lo que nos va a interesar entonces a nosotros es determinar la diferencia de energía entre estos dos para poder conocer ese valor del splitting del desdoblamiento de espinórbita en cuanto se separan los dos niveles debido a la interacción espinórbita y para poder determinar esta forma de espectro lo que tenemos que hacer es entonces medir el número de fotones antes y después de la muestra a lo largo de todo este intervalo de energías fíjense que lo que tengo que hacer es hacer esta cuenta para cada energía entonces tengo que medir la cantidad de fotones antes y después de la muestra acá, acá, acá en todos estos puntos y después hacer esta cuentita y graficarlo en función de la energía y lo que obtenemos es este coeficiente de absorción para el rango de energías que me interesa a mí vamos a repetir esto para varios elementos y en función de esa información de tener la dependencia para distintos zetas poder después hacer un ajuste sobre los datos experimentales bueno ¿cómo hacemos eso? bueno fíjense que ahora lo que necesitamos es a diferencia de lo que veníamos haciendo en los experimentos anteriores en los cuales trabajamos una energía fija yo el equipo yo les decía que estaba configurado para trabajar en la energía del K-alfa del molideno 17480 y esa era la energía que estaba incidiendo sobre mi muestra y cuando hicimos el experimento de de fluorescencia de rayos X o el experimento de dispersión Compton siempre trabajamos con una energía fija de incidencia eso no cambiaba yo ahora necesito medir o determinar el coeficiente de absorción en función de la energía entonces tengo que ir variando la energía que voy a incidir sobre la muestra para poder variar la energía que hago incidir sobre la muestra necesito una fuente de energía lo que se conoce como una fuente de energía sintonizable yo tengo que ser capaz de elegir con qué energía voy a llegar a mi muestra entonces para eso no voy a usar ahora estas líneas esto es si miramos la distribución de energía de un tubo de rayos X no voy a usar una línea de emisión sino que lo voy a lo que voy a usar es lo que se conoce como el fondo de frenado acuérdense que cuando en un tubo de rayos X cuando yo acelero un electrón que arranqué desde el desde el filamento por emisión termiónica y luego lo acelero rápidamente hacia el target ese electrón es frenado y ese frenado es una aceleración que me genera esta emisión de fondo y dependiendo el voltaje que yo esté aplicándole esa emisión de fondo bueno tendrá una intensidad diferente y una energía máxima también diferente entonces lo que voy a tener en esa emisión de frenado es un continuo un fondo continuo de energía que me va a permitir a mí elegir la energía con la cual yo voy a incidir sobre el material entonces lo que vamos a usar ahora en este mismo equipo que usamos para los dos experimentos anteriores es no las líneas discretas que me da la emisión del target sino el continuo que me da la emisión de brestralum o emisión de frenado y lo que vamos a ir haciendo es ir cambiando la energía que hacemos incidir sobre el material entonces para eso lo que usamos es esta capacidad que tiene este equipo este de acuérdense este es el tubo de rayos X lo que hace es yo en ese tubo estoy a ultra alto vacío arranco electrones de un filamento que está por acá los acelero hacia el target de bolivideno que está acá y desde ahí se emiten rayos X que salen por una rendija e inciden sobre un cristal este cristal tiene una función muy muy importante y es la de monocromatizar la radiación es decir a partir de esa energía continua que sale de acá de este cristal va a salir una única energía y la energía que salga de ahí va a depender del ángulo de incidencia esa energía va a llegar a una rendija y a través de esa rendija va a llegar a la muestra acá tiene una foto un poco más detallada de lo que es el cristal este cristal monocromador fíjense que es un cristal que está pulido en una cara particular de una cierta estructura cristalina y tiene una forma cóncava que lo que hace esa forma cóncava es permitir generar un haz de rayos paralelos ¿cómo funciona el cristal monocromador? bueno funciona a través de lo que se conoce como ley de Bragg que creo que ustedes un poco ya hablaron pero vamos a hacer un repaso de qué consiste lo vieron en general 4 la ley de Bragg fue anunciada por dos personas de apellido Bragg padre e hijo William Henry y William Lawrence en 1913 y por el cual obtuvieron el premio Nobel creo que dos años después en 1915 entonces lo que tiene en cuenta es que cuando tenemos rayos X que llegan a un átomo como ya vimos van a interactuar con sus electrones esos fotones van a ser absorbidos y una de las interacciones de relación con la materia es que sean remitidos con la misma energía pero en diferentes ángulos lo que conocemos como dispersión Rayleigh esos ángulos remitidos desde átomos cercanos en este caso fíjense vamos a considerar dos átomos que estén en dos capas sucesivas del cristal van a interferir entre sí constructivo destructivamente dependiendo como sea su diferencia de camino óptico en un fenómeno que se conoce como difracción entonces si suponemos la interacción la difracción entre estos dos átomos para ver si se produce interferencia constructiva lo que tenemos que ver es la diferencia de caminos ópticos fíjense que para este caso si tomamos este frente de onda OF y este frente de onda OH la diferencia de caminos ópticos entre ellos dos es este camino que está acá el intervalo fggh para que se produzca interferencia constructiva esta diferencia de camino óptico tiene que ser igual a un número entero de longitudes de onda de la relación que está incidiendo o sea que fg más gh tiene que ser un número entero de veces lambda para tener interferencia constructiva como fg y fh son iguales y lo puedo escribir como d por el seno de tita donde tita es el ángulo de incidencia de la radiación sobre el cristal llegamos a lo que es la expresión de Braque que me dice que 2d seno de tita será igual a n es decir que la condición de interferencia constructiva tiene que cumplir esta relación es decir que para cada longitud de onda voy a tener un cierto ángulo para el cual voy a tener interferencia constructiva es decir para los cuales el cristal va a reflejar esa radiación con el mismo ángulo de incidencia con el mismo ángulo de reflexión con el cual incidió para otros ángulos no voy a tener la condición de interferencia constructiva es decir que piéntelo de otra forma para este ángulo de salida solamente las longitudes de onda que cumplan con la condición de Braque van a ser las que sean reflejadas entonces si yo llego acá con un montón de longitudes de onda con lo que en este caso estoy generando en el tubo rayos X que es un haz policromático un haz que tiene toda esa radiación de fondo donde hay un montón de longitudes de onda si yo miro la radiación que sale para un determinado ángulo solamente van a salir va a salir la longitud de onda que cumpla con la condición de Braque entonces lo que estoy haciendo si pongo un cristal acá que tengo una cierta separación de entre sus capas atómicas es lo que se dice monocromatizando la radiación acá me llega un haz policromático y a este ángulo solamente sale la longitud de onda que cumple con la condición de Braque asociada con el ángulo en el cual yo estoy mirando la radiación entonces por eso se conocen a estos cristales como cristales monocromadores porque lo que hacen es monocromatizar la radiación entonces si yo llego con un haz policromático para un cierto ángulo me sale una única longitud de onda y esa va a ser la que haga incidir sobre la muestra en este equipo yo puedo cambiar el ángulo puedo mover el ángulo de todo el sistema entonces cuando cambia el ángulo de incidencia cambia el ángulo de reflexión y la longitud que sale es otra para que vean cómo se mueve esto o sea esto se mueve todo solidariamente el tubo de rayos X se mueve solidariamente con el brazo del monocromador de forma tal que vaya a ir cambiando el ángulo de incidencia cambie el ángulo de reflexión pero esta dirección de incidencia final sobre la red vieja es siempre la misma a ver si esto se ve esperen que cambie esto no sé si ahora lo van a ver pero acá les muestro un video donde van a ver cómo se mueve solidariamente todo el sistema del tubo de rayos X con el cristal feira bueno no sé si lo vieron se alcanzaron a ver eso si se vio se vio bueno entonces lo que vamos a hacer es eso es ir cambiando el ángulo el equipo ya está de alguna manera calibrado y sabe cuando yo tengo un cierto cristal y un cierto ángulo cuál es la energía que sale entonces yo para lo único que tengo que hacer es decirle al equipo bueno vaya a tal energía él va a ir al ángulo necesario ahora vamos a ver un poquito les voy a mostrar un poco en detalle cómo es el manejo experimental de eso pero ahí no todo porque la idea era si hacíamos el experimento que ustedes puedan hacer toda la calibración y la puesta a punto pero por lo menos un poco les voy a contar cómo es entonces uno uno le va indicando al equipo qué energía quiere y el equipo ya sabe con qué con el cristal que tiene y energía que quiere ir qué ángulo tiene que posicionar el este el goniómetro y lo que vamos a hacer es una vez que elegimos la energía tengo que medir la intensidad antes y después de la muestra entonces fíjense que acá lo que tengo es la cavidad de la muestra acá va a ir la muestra la muestra la muestra claramente tiene que ser una muestra transparente porque la radiación tiene que atravesarlo en una cierta proporción y voy a tener un detector antes de la muestra para medir el I0 es decir la intensidad incidente y un un este un detector después de la muestra para medir la intensidad transmitida yo no voy a medir el número de fotones obviamente porque no puedo determinar cuántos son los fotones sino que voy a medir algo proporcional al número de fotones incidentes que es I0 y algo proporcional al número de fotones transmitido que sí pero como esto está dentro de un logaritmo las constantes de proporcionalidad me van a quedar como términos sumando entonces yo voy a terminar determinando algo que va a ser proporcional o sea el coeficiente de absorción fotográfico puede decir que va a ser proporcional al logaritmo de este cociente como a mí me interesa conocer la forma si yo quisiera determinar el número concreto del coeficiente de absorción bueno tendría que hacer alguna otra cuenta más pero como a mí lo que me interesa es la forma para poder ver dónde están los bordes de absorción me alcanza con medir algo que sea o determinar algo que sea proporcional el detector que está antes de la muestra es un detector lo que se conoce como cámara de ionización o detector proporcional es una cierta cavidad sellada llena de un gas neón, argon o xenón dependiendo la región de energías y el detector con el que medimos la intensidad transmitida es un centellador ¿en qué consiste la cámara de ionización? como les dije es una cavidad cerrada que está llena de un gas a una cierta presión tiene unas ventanas de berilio el berilio lo que tiene es un material muy liviano que absorbe poca radiación pero mecánicamente de alguna manera fuerte yo puedo hacer una membrana de berilio y es resistente entonces tiene ventanas de berilio de forma tal que la radiación pueda atravesarlo sin tener una absorción importante adentro está lleno de un gas entonces los fotones incidentes lo que van a hacer es ionizar ese gas y producir iones y electrones y lo que tengo es un filamento metálico en el medio que va a estar polarizado positivamente y toda la carcasa externa va a estar polarizada negativamente entonces voy a tener una diferencia de potencial que lo que va a hacer es generar una separación de cargas y lo que voy a hacer es medir una cierta corriente esa corriente que vamos a llamar I0 esto va a estar conectado obviamente a un amplificador a un sistema toda una electrónica que me va a terminar dando un pulso cada vez que me llegue un fotón es decir cada vez que me llegue un fotón acá a mí me va a generar un pulso de corriente y eso lo voy a detectar en mi sistema de detección como un evento fíjense que acá a mí no me interesa como en el caso del experimento anterior determinar la energía del fotón incidente porque yo ya sé qué energía tiene yo estoy trabajando a una cierta energía que ya sé cuál es yo lo que necesito saber es cuántos fotones o algo proporcional a la cantidad de fotones que estoy llegando a mi muestra entonces lo que necesito es que cada vez que se produzca un efecto de ionización es decir que llegó un fotón o que se produzca en realidad una interacción entre el fotón y el átomo del gas que me genere un pulso entonces cada vez que se produce un efecto de ionización de una molécula de gas yo voy a tener un pulso de corriente de este lado en realidad es un pulso de tensión lo que tengo la salida entonces eso me va a dar una idea de cuánto es la cantidad de fotones incidentes que están llegando a la muestra cuanto mayor sea la radiación incidente la intensidad incidente el número de fotones más procesos de ionización voy a tener pero fíjense que yo tengo que tener siempre fotones transmitidos porque yo necesito después llegar con mis fotones a la muestra y después encima con los fotones al detector de atrás entonces yo necesito para tener una cuenta más o menos adecuada una estadística adecuada absorber en el detector de I0 un 30% de los fotones incidentes más o menos si yo absorbo muchos más me voy a quedar con pocos fotones para mi experimento en sí porque no voy a tener fotones que lleguen a la muestra si yo absorbo muchos menos voy a tener una estadística pobre entonces después voy a tener problemas de estadística por el bajo contagio que tuve de fotones incidentes entonces una cuenta más o menos ideal para la absorción que hay que tener en el detector de I0 de la cámara de ionización del I0 es absorber un 30% de los fotones incidentes bueno para eso uno puede hacer ciertas cuentas para determinar qué gas necesita en función de la energía y si fuera posible variar la presión del gas también lo puede hacer en nuestro equipo la presión de gas no se puede variar pero si uno hace un experimento en un sincrotron por ejemplo puede variar la presión de las cámaras de ionización para optimizar la absorción entonces después esos fotones que pasaron el detector I0 van a atravesar la muestra se va a producir una cierta absorción en la muestra y va a haber una cantidad de fotones que tienen que atravesar la muestra y yo tengo que medir atrás de la muestra cuántos fotones la atraviesa entonces tengo que determinar lo que se conoce como la corriente I la corriente transmitida para eso lo que uso es un centellador un centellador está compuesto por dos partes por el lado tengo un cristal que es el centellador propiamente dicho y eso está acoplado ópticamente con un tubo fotomultiplicador entonces ¿qué es lo que sucede? el centellador también tiene en general puede tener una ventana de verilio o puede estar el cristal si no directamente expuesto a veces la ventana de verilio no es necesaria en este tipo de detectores la radiación incidente cuando llega va a generar efectos fotoeléctricos dentro de los átomos del cristal centellador esos electrones que se generan van a entregar toda su energía dentro del cristal y se van a producir una cascada de fotones visibles esos fotones visibles van a incidir sobre lo que se conoce como fotocátodo que tiene la particularidad de que al llegarle un fotón de esas energías genera un fotoelectrón entonces voy a tener una cierta cantidad de fotoelectrones que voy a focalizar a través de una lente electrostática que está puesta justo después del fotocátodo y esos fotoelectrones que generamos en el fotocátodo inciden sobre lo que se conoce como dinodos los dinodos son un conjunto de chapitas acá lo que tengo es unas diferencias de potencial entre dinodo y dinodo y cada electrón que incide sobre el dinodo genera un número mayor de electrones también por efecto fotoeléctrico entonces lo que se va produciendo es una amplificación de esa corriente inicial generada en el fotocátodo entonces por cada electrón que llega al primer dinodo voy a tener dos, tres o más dependiendo cuál sea el potencial que aplique a cada uno de los dinodos en el siguiente y eso se van a ir multiplicando en cada uno de los dinodos hasta llegar al ánodo donde voy a terminar midiendo una cierta corriente asociada con la radiación incidente que me llegó acá de nuevo este tipo de detector puede ser sensible a la energía en este caso particular no nos interesa la energía del fotón lo único que necesitamos es que por cada fotón de la radiación incidente que tengamos acá tengamos un pulso a la salida del detector de centellero para tener entonces una idea de cuánto es la intensidad transmitida a través de la muestra entonces cuál va a ser el procedimiento experimental lo que vamos a hacer es medir el espectro de absorción en la región de los bordes de absorción de los bordes L2 y L3 para diferentes elementos en una región que va a ir desde Z57 que es el Lantano creo hasta Z82 que es el plomo si no me equivoco el equipo puede llegar a medir una región de Zetas un poquito más grande lo que pasa es que elegimos esta región porque esta región nos permite trabajar en condiciones más o menos constantes sin tener que hacer demasiados cambios en el equipo no tenemos ni que cambiar el target ni que cambiar el detector de I0 por ejemplo creo que hay que hacer simplemente un par de cambios de cristal monocromador si no lleva mucho más tiempo toda la puesta a punto del equipo las muestras que vamos a utilizar para hacer el experimento piensan que tiene que cumplir con ciertas condiciones para empezar un espesor uniforme acuérdense que la cuenta que hacemos nosotros que es el logaritmo de I0 sobre I lo que me da es el producto de o algo proporcional a el coeficiente de atenuación lineal por efecto fotoeléctrico multiplicado por el espesor como a mí me interesa la forma que esté multiplicado por el espesor no es un problema porque lo que va a hacer es simplemente ampliarme o disminuirme espacia una constante multiplicativa ahora si el espesor es variable bueno eso va a ser un problema porque yo tengo dos cosas variables y entonces no voy a estar seguro de cuál es la que me está generando los cambios que yo estoy viendo entonces para este tipo de experimentos es fundamental que el espesor sea constante por eso se usan pastillas o se usan láminas metálicas que están fabricadas por un método especial que hacen que el espesor sea constante o se puede hacer una membrana también hay diferentes tipos de muestras que se pueden utilizar pero la condición fundamental es que el espesor sea constante además deben ser lo suficientemente transparentes para que una parte de la radiación que llega a la muestra la atraviese porque acuérdense que yo necesito medir la intensidad transmitida o sea que tienen que ser suficientemente transparentes para tener un buen contaje en el detector y que la estadística no sea muy pobre ahora bien tienen que ser lo suficientemente espesas para que hace un número considerable de procesos de asociación fotoeléctrica que es lo que a mí me interesa mirar porque yo estoy queriendo determinar el coeficiente de asociación fotoeléctrica por lo tanto parte de los fotones que inciden sobre la muestra tienen que sufrir efecto fotoeléctrico en el material si no hay efecto fotoeléctrico en el material yo no voy a ver nada asociado con este mu que estoy queriendo medir o yo estoy sin el sin el cursor acá estoy señalando cosas que ustedes no ven avísenme se ve el cursor ah se veía el cursor ah yo pensé que solamente se veía si tenía el puntero no si se veía bueno ah bueno entonces yo necesito por un lado que sea transparente para que para que pasen fotones y por otro lado que sea espesa para que haya procesos de absorción fotoeléctrica y que yo tenga información de este mu si yo tengo muy poquitos átomos va a haber muy pocos efectos fotoeléctricos y prácticamente no voy a ver nada no voy a tener una señal apreciable de este de este coeficiente de absorción lineal este fotoeléctrico entonces hay una relación de compromiso entre cuánto material tengo que poner para poder hacer un experimento este adecuado en estas condiciones nosotros ya eso fue algo que tuvimos en cuenta a la hora de preparar las muestras algunas son muestras entre comillas comerciales tenemos unas chapitas metálicas de varios elementos que usamos para calibración y que ya están preparadas con las condiciones que cumplen estas dos condiciones este de espesor para que haya un cierto número de procesos de absorción fotoeléctrica pero que alcance como para que haya transmisión y otras las preparamos nosotros pero es importante que ustedes tengan en cuenta eso si yo quiero diagramar pensar un experimento en el que voy a hacer una medida del coeficiente de absorción una determinación de coeficiente de absorción de el fotoeléctrico bueno mi muestra tiene que cumplir estas condiciones estas tres espesor uniforme suficientemente transparente para que pasen fotones pero suficientemente espesa como para que haya procesos de absorción y yo vea el efecto bueno y acá un poco venía una parte en la que les contaba en qué consistía el experimento pensando que ustedes iban a hacer el experimento y efectivamente iban a tener que desde prender el equipo la idea era que ustedes prendieran el tubo rayos X e hicieran toda la optimización del cristal y de los detectores que es algo que bueno no van a poder hacer pero acá un poco les cuento y les dejo después yo voy a ir medio rápido en esta parte no voy a entrar mucho en detalle pero un poco contarles cuál es la mecánica cuando uno prende el equipo lo primero que tiene que verificar o sea lo primero que hace el equipo cuando uno lo prende es empezar a hacer vacío en el tubo rayos X acuérdense que el tubo rayos X funciona en ultra alto vacío porque yo lo que estoy haciendo es acelerando electrones los electrones tienen una interacción muy fuerte con la materia entonces yo no quiero que haya o quiero que haya la menor cantidad de moléculas de gas posibles dentro del tubo rayos X para que los electrones no choquen contra una molécula de gas y lo onisen ni lo pierda sino que lleguen al TARG por eso el equipo tiene dos bombas una mecánica para la primera etapa y una turbo molecular que es la que hace la segunda etapa de vacío y llegamos a un vacío de 10 a la menos 7 TOR más o menos que se mide a través de una diferencia de potencial esa diferencia de potencial tiene que estar en el orden de los 100 milivolts le conectamos un voltímetro ahí y medimos la diferencia de potencial que es proporcional al vacío que tenemos dentro del tubo rayos X cuando uno tiene este vacío en ese caso puede prender el tubo y lo que tiene que hacer es elegir qué alto voltaje va a usar para acelerar los electrones y qué corriente va a ser circular por el filamento el alto voltaje de los electrones es lo que me va a determinar a mí cuál es la energía máxima que yo voy a poder tener la corriente que circula por los filamentos me va a dar una idea de cuántos fotones voy a estar generando cuanto mayor sea la corriente mayor va a ser el número de fotones entonces uno en general tiene que lo que trata es de maximizar el número de fotones trata de maximizar el número de aumentar lo más que puede la corriente que hace circular por el filamento esto tiene la desventaja de que cuanto mayor sea la corriente menor es la vida útil del filamento entonces bueno uno tiene que tener ahí siempre una idea de que cuanto más corriente haga circular ese filamento menos tiempo va a durar y además hay una potencia máxima asociada con el blanco que tiene que ver con el calor que es capaz de disipar y que está en el orden de los 3 kilowatts entonces bueno teniendo en cuenta la diferencia de potencial que estamos aplicando el tubo y la corriente hay que hacer la cuenta de cuánto es el máximo de corriente que puedo aplicar como regla para determinar la diferencia de potencial que uno quiere aplicar si uno quiere llegar hasta una energía de 20.000 electron volts lo que tiene que hacer es multiplicar por 2 eso y aplicar eso en kilovolts entonces tengo que aplicar unos 40 kilovolts en mi tubo de rayos X para poder llegar a esta energía perdón me ando medio mal de la voz eso me limita la corriente la corriente no puede exceder los 75 miliamperes pero es una corriente extremadamente alta en general la corriente máxima creo que es 70 miliamperes 70 o 80 no me acuerdo pero tratamos de nunca superar los 60 en general los 50 miliamperes como corriente máxima entonces lo primero que uno tiene que hacer es tener en cuenta a qué energías quiere llegar para ver ciertos bordes de la reducción uno sabiendo el elemento que va a analizar tiene que determinar cuál es la energía a la que quiere llegar y en función de eso va a poner el equipo en las condiciones operativas necesarias entonces esto es parte de la diagramación inicial del equipo este es el programa que controla al equipo desde este programa nosotros podemos determinar mover el el coniómetro para llevarlo a diferentes valores de energía y hacer las medidas de lo que es el coeficiente de absorción entonces bueno hay todo un procedimiento que hay que llevar adelante hay que decirle al equipo qué cristal vamos a usar porque dependiendo del cristal el equipo lo que tiene son tablas guardadas en las cuales asocia un ángulo a una energía acá tienen acá ven toda la lista de cristales disponibles nosotros tenemos casi todos estos hay un par de estos que no tenemos pero tenemos un número grande de cristales entonces uno tiene que decirle qué cristal vamos a utilizar disculpa yo esos no vienen con el equipo o sea vos compras el equipo y aparte tenés que comprar esos cristales sí exactamente tenés que comprarlos aparte tenés toda esta disponibilidad de cristales vos elegís cuáles querés está bien eso un poco charlamos la clase pasada qué cristales voy a comprar y bueno depende de lo que quieras hacer porque ¿por qué voy a tener diferentes cristales? bueno como vimos el cristal ¿qué es lo que hace? el cristal lo que hace es monocromatizarme la radiación entonces dependiendo de cómo sea la cara cristalina de la cual es el cristal fíjense que los cristales se llaman silicio 111 silicio 720 y 63311 bueno silicio 400 hay diferentes caras cristalinas del silicio lo que hace es que eso tener diferentes caras cristalinas implica que la separación entre dos niveles entre dos capas o sea entre dos entre dos capas atómicas es distinta o sea el D es distinto por lo tanto la condición de Braque va a ir cambiando de cristal a cristal entonces eso me permite que cada uno de esos cristales trabajen en una región diferente de energía entonces yo voy a tener para abarcar si quieren estas son las regiones de los bordes L bueno de todos estos elementos para abarcar todas estas regiones fíjense que necesito por lo menos cuatro o cinco cristales distintos entonces dependiendo cuáles sean los elementos que a mí me interesa analizar va a ser el cristal que yo necesite utilizar si yo voy a trabajar en esta región bueno tendré que utilizar estos dos cristales no tengo mucha opción si yo voy a trabajar en esta bueno ya acá tengo tres distintos con los cuales puedo trabajar entonces dependiendo de la región de energía en la que yo voy a trabajar voy a tener diferentes cristales que quiero utilizar fíjense que los de Germánio estos son estos son perdón yo había dicho silicio estos son de Germánio estos tres son de Germánio estos son de estos tres de silicio los Germánios tienen una una región bastante extendida de de energía pero hay una región en la cual fíjense que hay unos astéricos ¿por qué? porque en esta región de energía están los bordes de absorción del Germánio entonces si yo hago incidir energía en las regiones de absorción del Germánio el cristal me va a absorber entonces para trabajar en estas regiones tengo que usar sido sin cristal de silicio entonces dependiendo de la energía en la que yo quiera trabajar bueno va a ser el cristal que tenga que utilizar además fíjense que el detector I0 va a cambiar porque cuanto más mayor es la energía que estoy utilizando tengo que usar una molécula más grande para poder tener una cierta absorción si no si yo pongo este si yo pongo neón para trabajar a no sé a 15.000 electronvolt el el neón ni se va a enterar ¿no? de que están pasando fotones los fotones van a pasar de largo y prácticamente no voy a tener absorción en la cámara de ionización entonces dependiendo la región de energía tengo que trabajar con diferentes gases en la cámara de ionización y también el target puede ser que lo necesite cambiar hay regiones en las cuales funcionan ciertos targets en las cuales hay otras regiones en las cuales puedo usar cualquier indistintamente entonces nosotros elegimos una región como les decía en la cual no haya que cambiar el target usamos siempre el demolibdeno y no haya que cambiar el detector de I0 o sea usamos el diargón entonces la región más o menos de energía que vamos a utilizar es esta que está acá vamos a ver los bordes L2 y L3 de todos estos elementos o de una gran parte de estos elementos lo único que hay que cambiar es el cristal porque cuando llegamos a esta región ya no podemos trabajar con los cristales de Germania tenemos que trabajar con el de silicio en realidad creo que lo cambiamos una sola vez porque empezamos con el de Germania y ya acá cambiamos al silicio y terminamos con silicio no me acuerdo bien eso después esa información en los archivos la tienen después si quieren ver qué cristales usó en la información en los archivos eso está entonces todo esto que estoy contándoles acá es parte de lo que es la preparación del experimento algo fundamental cuando uno va a hacer un experimento y a veces mucho más que el experimento si es la preparación si uno no diagrama si uno no prepara bien el experimento lo puede arruinar de una manera muy sencilla o sea si yo no elijo bien el gas de la cámara de ionización que voy a utilizar si yo no elijo bien el cristal que voy a usar si no elijo bien el target que tengo en mi tubo de rayos X puedo llegar a terminar con un experimento que después no me sirva para nada porque tengo una estadística muy mala porque tengo una resolución muy mala porque se me superponen bordes de absorción del cristal hay muchos factores que pueden ayudar a arruinar el experimento entonces yo tengo que desde el momento de la diagramación de la preparación de la planificación del experimento tener en cuenta todas esas cosas para que después el experimento funcione y yo lo tengo que hacer una única vez y no lo tengo que repetir cuanto menos veces tengo que repetir el experimento más eficiente voy a ser y más tiempo le puedo dedicar al experimento en sí entonces esto es una parte fundamental conocer el equipo conocer sus capacidades pero sobre todo conocer sus limitaciones cuando yo conozco las limitaciones del equipo bueno puedo moverme siempre dentro de un margen de seguridad para que el experimento funcione de una manera adecuada y llegar después a tener datos experimentales que a mí me permitan hacer el análisis que yo pretendo hacer bueno acá tienen una tabla donde pueden ver todos los elementos que podemos analizar con este equipo así todos los bordes de absorción que podemos recorrer con este equipo desde el titanio hasta la plata casi el cambio les diría que también se pueden analizar los bordes K y después en toda esta región los que están en azules podemos analizar los bordes L en particular los L3 nosotros nos vamos a mover de acá desde el lantano después toda la serie de los lantínidos estos y después vamos a llegar con los vamos a analizar metales nobles hasta llegar al plomo en la parte después de optimización del equipo hay tres cosas que hay que optimizar el cristal y los dos detectores ¿por qué hay que optimizar el cristal? el cristal tiene tres grados de libertad yo el cristal lo puedo mover en altura y después puedo mover dos ángulos en función de esas posiciones angulares voy a tener un mayor un menor flujo de fotones a la energía que yo voy a estar trabajando entonces hay que optimizar esas tres posiciones lo que se conoce como W, T y Z en los nombres que usa el equipo para denominar esos tres grados de libertad de nuevo si yo no optimizo correctamente el cristal o sea la posición angular tanto del ángulo de width como del ángulo de tilt se llama y la posición en Z voy a tener un mal contaje voy a tener un mal flujo de fotones a la salida entonces es importante optimizar la posición de esos de esas tres variables de esos tres parámetros para tener un buen flujo de fotones sobre la muestra después tengo que definir también el tamaño de las rendijas que voy a utilizar las rendijas me van a determinar un poco como yo les decía la clase pasada la resolución en energía tengan en cuenta que la monocromatización que hace el cristal no es perfecta en realidad no sale una única energía sino que sale una energía con una cierta distribución gaussiana entonces ese haz de rayos paralelos que sale ahí tiene una cierta energía media con distribución a diferentes alturas tengo diferentes energías y yo reduzco la rendija de entrada reduzco las energías o la cola de energías que tengo a los costados de energía central entonces reduciendo las rendijas yo puedo de alguna manera mejorar la resolución en este experimento no es tan crítico eso bueno entonces acá está el procedimiento para definir los tamaños de las rendijas yo ahí ya les doy unos valores que más o menos están optimizados para este experimento y después hay que optimizar los voltajes que hay que aplicarle a los dos detectores como yo les dije los detectores lo que van a hacer es medirme una cantidad proporcional a los fotones que estén llegando a cada uno de ellos al I0 a la cámara de administración me va a dar I0 y el centellador que está atrás me va a dar la transmitida dependiendo de la energía en la que estemos trabajando los detectores o sea tienen un rango de energía grande en la que pueden trabajar pero hay que optimizar el voltaje que le estemos aplicando dependiendo de la región de energía en la que trabajamos entonces hay que hacer una optimización también de esos valores antes de hacer el experimento entonces acá está un poco contado cuál es el procedimiento que hay que hacer para la optimización de los voltajes del detector bueno y finalmente bueno acá acá está el procedimiento para la optimización de lo que les decía hoy al principio la optimización de los ángulos y de la altura del cristal monocromador tenemos dos ángulos el ángulo omega es un ángulo que se mueve en la misma dirección en la que llega al as y el ángulo de tilt es un ángulo perpendicular a la dirección del as y el z es la altura si ven la foto donde se ve el cristal van a ver que están se ven claramente los tres motores asociados con estos tres grados de libertad que tienen bueno entonces hay que hacer esa optimización una vez que optimizamos todo estamos en condiciones de hacer el experimento para eso uno va bueno tiene que ir a measure execute y le va a abrir esta ventana en la cual tiene que definir los parámetros del experimento que va a hacer tenemos que darle un nombre al archivo entonces nosotros ya pusimos una muestra de un cierto material entre el detector de I0 y el detector detrás de la muestra entonces les vamos a dar un nombre a ese de archivo asociado con el material que pusimos vamos a decirle cuál es la diferencia de potencial que estamos aplicando al tubo de rayos X cuál es la corriente con la que estamos trabajando hay más cosas pero yo les cuento acá cuáles son las importantes le tenemos que decir cuál es el contador proporcional